Para tus ojos Y voy a seguirte, paso por paso Hasta poderte alcanzar Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad Yo quiero besarte en todas las esquinas Rompe con el que dirán Si quieres ser libre Si quieres soñar Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad Para tu duda Yo tengo respuesta Vamos a cruzar el mar Para tu noche Yo tengo una estrella Un corazón y algo más Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad Yo quiero besarte en todas las esquinas Rompe con el que dirán Si quieres ser libre Si quieres soñar Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad No es de toda la ciudad Si quieres ser libre Si quieres soñar Rompe tu rutina, rompe tus cadenas Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad Yo quiero besarte en todas las esquinas Rompe con el que dirá Rompe tu rutina, rompe tus cadenas No es de toda la ciudad ¡Gracias!